colonia Injupen de esta ciudad, la que han dejado como resultado la detención de un miembro activo de la estructura criminal de la Mara MS-13, de 34 años de edad, conocido como El Pelón, dentro de la estructura criminal. Esta persona ha sido detenida por suponerla responsable de los delitos de robo agravado a personas y negocios, así como de venta de drogas en ese sector de la ciudad de Comayagua. Y es que después de intensas labores de investigación que se derivaron de denuncias, así como de videos que han sido viralizados en diferentes redes sociales, donde se logra apreciar individuos que ingresan a los negocios y con arma de fuego intimidan a sus propietarios, despojándoles de sus propiedades, así como dinero en efectivo. Producto de estas mismas operaciones, una segunda persona ha sido detenida y se encuentra en el proceso de diligenciamiento para que sea reconocido de manera oportuna por las personas que fueron víctimas de robo de estos dos individuos. Esto en la zona central del territorio, sin embargo, también en la ciudad capital. Ha sido detenido un sexagenario de 62 años de edad, a quien se le supone responsable del delito de violación especial en perjuicio de una menor de 13 años de edad. Esta captura se ha registrado en la colonia 21 de febrero de esta ciudad capital. Los hechos se dieron durante el mes de agosto, cuando este individuo, aprovechando que su vecina se encontraba sola en su casa de habitación, pues irrumpió en el hogar procediendo a abusar sexualmente de la menor.